Hola amigos, ¿cómo están? Les habla de nuevo su amiga Lourdes Vázquez en este martes de charla de café. Espero que ustedes ya tengan listo su cafecito, yo ya lo tengo aquí, para disfrutar sobre esta charla especial que he preparado para ustedes sobre las capillas Sixtinas en México. Aquellas manifestaciones artísticas que se han equiparado con las pinturas de Miguel Ángel en este espacio, así como réplicas que se han hecho de la capilla Sixtina en el territorio nacional. Pero para poder hablar de estas réplicas y estas manifestaciones artísticas, tendríamos que entender primero cuál fue el trabajo de Miguel Ángel en lo que es la capilla Sixtina. Entonces, ¿qué les parece? Si iniciamos, les voy a compartir la presentación y empezamos a platicar. Bueno, como les comentaba, esta charla especial sobre la capilla Sixtina la dividí en dos partes. En la primera vamos a ver generalidades de lo que es la capilla Sixtina, su arquitectura, quiénes son los pintores que intervinieron en este espacio y la primera representación artística que se ha equiparado con la capilla Sixtina que está en Michoacán. En una segunda charla, entonces vamos a ver la réplica que se hizo en México, tanto arquitectónica como a través de medios digitales de las pinturas de Miguel Ángel. No sé si ustedes la visitaron, se presentaron, se presentó en lo que es el Monumento a la Revolución. Otra manifestación artística que está en Guanajuato. Y por último, la réplica que está en la Colonia Moctezuma, en la parroquia del Perpetuo Socorro. Entonces vamos a dar inicio. Bueno, pues la capilla Sixtina está dentro de lo que es la ciudad del Vaticano. Si ustedes observan en la foto van a encontrar lo que es la plaza de San Pedro, lo que es la basílica de San Pedro, el Obelisco de Bernini y la Columnata de Bernini. Estos bracitos que se ven acá, esta construcción arquitectónica con columnas, recibe el nombre de Columnata de Bernini. Y bueno, desde aquí se paran las personas a esperar que el Papa salude y en ocasiones, cuando se da la misa dominical, se asoma por el balcón. Y ustedes dirán, y bueno, ¿dónde está la capilla Sixtina tan magnífica y como una clave en el arte del renacimiento? Pues uno quisiera tenerla a la vista. Sin embargo, yo les digo que si ustedes se paran aquí no podrían verla porque la capilla Sixtina es este espacio que está aquí. Es un espacio arquitectónico que se pierde entre todos estos edificios que rodean la basílica de San Pedro. Y aquí les puse una ampliación de lo que es la construcción porque realmente es una construcción bastante sencilla. Vamos a la siguiente. Bueno, la capilla Sixtina tiene una planta rectangular. Se le ha considerado que tiene una arquitectura de caja de zapato porque es bastante simple. Es un rectángulo con un techo a dos aguas. Y bueno, no tiene ninguna fachada y la entrada se tiene que hacer por lo que ahora son los palacios apostólicos. Va a deber su nombre a Sixto IV, quien va a reestructurar la capilla magna entre 1477 y 1480. Capilla magna era el nombre que recibía antes de que se le asignara el nombre de Sixtina por el papa que hace esta remodelación. Y finalmente en 1483 el mismo papa Sixto IV dedica la capilla a la asunción de la Virgen. Como ustedes pueden ver en la imagen que está a su derecha van a encontrar lo que es la capilla Sixtina ya con las pinturas de diferentes artistas para el periodo de 1477 a 1480. Y si ustedes observan la bóveda no va a tener las pinturas todavía de Miguel Ángel. Eso se va a dar hasta principios del siglo XVI. En esta parte de aquí vamos a ver las medidas que tiene la capilla Sixtina. De alto tiene aproximadamente 20.7 metros de altura, de largo 40.9 y de ancho 13.4 metros. Como les digo es una construcción bastante pequeña. Ahora bien, si por fuera la capilla Sixtina no cuenta con una fachada que sea impresionante, que sea decorada, por dentro vamos a encontrar muchas manifestaciones artísticas que van a enriquecer a esta construcción. Y principalmente son las manifestaciones de pintura. Los frescos que ustedes ven aquí en esta fotografía del muro van a ser realizados entre 1481 y 1482 por varios artistas de la época. Cabe resaltar que en todo lo que es el arte italiano había una gran competencia en los diferentes pintores por tener la preferencia de los mecenas. Ya estamos hablando, por ejemplo, de los medici, de los uffici e inclusive de los papas. Por ello, van a participar varios pintores en estos frescos. No solamente va a participar uno, sino que van a ser varios. En este caso van a ser Pietro Perugini, Sandro Botticelli, Domenico Gilardallo, Cosimo Rocelli y los ayudantes que tenían ellos en sus talleres. Antes, cuando alguien quería estudiar pintura, quería estudiar escultura, no se acudía normalmente a una academia como lo haríamos al día de hoy, sino que lo que pasaba es que estos aprendices iban a ingresar al taller del maestro y iban a trabajar con él codo a codo y de ahí iban a aprender las diferentes técnicas e iban a ir madurando para después ellos independizarse y poder realizar sus propias obras independientemente de su maestro. En lo que es el muro sur, vamos a ver imágenes de la vida de Moisés. En la parte de arriba de estos frescos que tenemos sobre la vida de Moisés, vamos a tener figuras de los sumos pontífices que gobernaron Roma desde Pedro hasta Sixto IV, que fue el que reestructura la Capilla Sixtina. Algo bien interesante que resaltar en lo que es estos frescos es este cortinaje que tenemos en la parte de abajo. Muchos pensarían que es tela, pero en realidad es pintura, es pintura del fresco que está representando este elemento decorativo de los muros de la Capilla Sixtina. En el muro norte vamos a encontrar otras escenas, pero ahora las vamos a encontrar sobre la vida de Cristo. Ustedes pueden observar de este lado, por ejemplo, lo que es la última escena y en esta esquina observamos el bautismo de Cristo. Ahora bien, Miguel Ángel. ¿Quién fue Miguel Ángel? Miguel Ángel Bonarroti nació en 1475 y procedía de una familia de mercaderes y banqueros de Florencia. Cuando él era niño empezaba a tener gusto por el dibujo, sin embargo su padre no estaba muy de acuerdo con que su hijo se dedicara a las artes. Él quería que estudiara para abogado o bien para contador y pues sirviera también a lo que es la familia Medici. Sin embargo, por más que el papá trató de alejarlo de la parte artística, él a los 13 años va a ingresar al taller de Domenico Gilardayo donde aprende técnicas de pintura y después es invitado por la familia Medici a vivir en su palacio y poder ahí desarrollar su técnica artística. ¿Esto qué quiere decir? Acuérdense de los mecenas que hablábamos. La familia Medici se dedicaba a albergar en su casa o en sus palacios a diferentes artistas y que estos artistas aportaran escultura, pintura, dibujo en lo que es el acervo artístico. No es, por ejemplo, de extrañarse que exista la Galería de los Sufici precisamente producto de ese mecenazgo que ellos ejercían en los diferentes artistas de la época. Posteriormente, él en 1496 va a viajar por primera vez a Roma y va a realizar la piedad. La piedad es esta escultura que se encuentra en la Basílica de San Pedro en una de las capillas donde vemos a la Virgen María recibiendo el cuerpo muerto ya de Jesucristo cuando es bajado de la cruz. Esa es una representación que transmite mucho dolor, mucha angustia y, bueno, en su tiempo fue bastante reconocida y creo que hasta el día de hoy todavía impresiona la belleza y la expresión emocional que tiene esta escultura. Y entre 1500 y 1504 va a crear una escultura que va a ser el parteaguas del trabajo de Miguel Ángel Bonarroti con el mármol, el David, que lo tenemos aquí. El David es esculpido en una época en donde Florencia está peleando por el establecimiento de la república. Ahí van a ser derrocados los Medici, quienes habían sido sus mecenas precisamente de Miguel Ángel. Y él va a esculpir el David en este tiempo de revueltas y del asentamiento de la república. Por lo tanto, el David va a ser la representación del triunfo de Florencia por su autonomía. Esto es interesante porque prácticamente toda la vida de Miguel Ángel va a estar empapada de diferentes cambios en la época. Por ejemplo, él va a vivir el cambio entre lo que es el arte del medievo al Renacimiento. Y también va a vivir la reforma protestante. Incluso en la ciudad donde él vivía, que era Florencia, también va a vivir estos cambios políticos que al final de cuentas van a influir en lo que es sus representaciones artísticas. Y el David no es la excepción. Cuando el David es inaugurado, después del largo trabajo que hizo Miguel Ángel con el mármol, muchos personajes que van a estar a favor de la familia Medici van a atacar la escultura y van a tratar de derribar. Finalmente no lo logran y el David se queda como una representación del triunfo de la república. Actualmente se encuentra, el David se encuentra en la Galería de Florencia y una réplica de ella está en la Plaza de la Señoría donde originalmente estuvo colocada. Como dijimos, Miguel Ángel había ido en varias ocasiones a Roma y había trabajado con algunos papas. Pero en 1505 va a regresar a Roma y va a iniciar un proyecto con el Papa Julio II, el Cardinal de la Roca. Él le va a proponer a Miguel Ángel que realice una tumba para él mismo y él diseña una gran tumba con 40 esculturas con personajes del Antiguo Testamento y va a ser una tumba muy ostentosa en cuanto a decoraciones con muchas esculturas en mármol. Y él se toma el proyecto muy en serio, incluso viaja a Carrara, donde personalmente va a trabajar hombro con hombro con los canteros para sacar esos grandes bloques de mármol para poder hacer esta tumba que le había solicitado Julio II. Cuando él regresa a Roma, resulta que Julio ya andaba con otros planes. Él ya tenía en su cabeza otras ideas y ahora estaba enfocado al proyecto de construir una nueva basílica, la nueva basílica de San Pedro. Él se molesta mucho y se va de Roma para regresar en 1508, cuando el mismo Julio II le va a encargar la tarea de pintar la bóveda de la Capilla Sixtina. Cabe mencionar que Julio II era sobrino de Sixto IV, el que remodela precisamente la Capilla Sixtina, y un honor a su tío es que él trata de darle como con una mayor belleza a lo que es el recinto. Bueno, pues Julio II le propone esta tarea a Miguel Ángel, aún sabiendo que Miguel Ángel en ese momento no estaba desarrollándose tanto en la pintura como lo estaba haciendo en la escultura. Además, prácticamente era el primer proyecto grande de Miguel Ángel con la técnica al fresco. Vamos a hablar de qué se trata esta técnica. Pero, ¿por qué precisamente elija a Miguel Ángel? Se dice que la competencia era tan grande entre los artistas de la época, el arquitecto de la Basílica de San Pedro y Rafael Sancio, otro de los pintores consentidos del papado, van a recomendar a Miguel Ángel para realizar esta labor. Y ustedes dirán, pues qué buena onda de ellos de recomendarlo. Lo hicieron con la doble intención de que Miguel Ángel fracasara. Al no ser un experto en la pintura del fresco, esperaban que quedara muy mal con Julio II y que no se le volviera a contratar para un trabajo en el Vaticano. Cuando Julio II propone este proyecto a Miguel Ángel, le dice que quiere varias representaciones de los doce apóstoles de Cristo. Él, sin embargo, hace una propuesta para representar escenas del Antiguo Testamento, específicamente de lo que es el Génesis. Para octubre de 1512, los frescos ya estaban concluidos y fueron inaugurados el primero de noviembre del mismo año, el Día de Todos los Santos. Fueron cuatro años en los que Miguel Ángel se encarga de pintar lo que es la bóveda y los lunetos que están por arriba de las representaciones de los papas. Estos de aquí y la bóveda. Aquí tenemos una vista de lo que es la bóveda de Miguel Ángel. Abarca 460 metros cuadrados y hay más de 300 personajes representados. Se utiliza la técnica alfresco, como les he comentado en otras charlas, la técnica alfresco de qué se trata es pintar mientras el muro esté húmedo. ¿Esto qué quiere decir? Que antes de que el pintor realice algo en la pared o en este caso en la bóveda, tiene que haber una preparación. En la parte que realizó Miguel Ángel se utilizó una mezcla de arena con cal muerta y se hace un tipo de enlucido, una cubierta sobre lo que es el muro y mientras este muro esté fresco, el pintor tiene aproximadamente 10 horas para realizar el trabajo. En el fresco no hay corrección de errores. Si algo falla, se tiene que destruir completamente y el pintor volver a iniciar. ¿Cómo se iba a realizar esta tarea tan titánica en pleno inicio del siglo XVI en el quitochento italiano? Bueno, lo que hace Miguel Ángel es que él va a realizar varios bocetos en donde va a representar todas las figuras y escenas que va a plasmar en los muros después con ayuda de sus aprendices los se va a trasladar al tamaño original que van a tener estas pinturas. Estos grandes bocetos, si lo queremos ver así, se van a estar perforando. Posteriormente, cuando el muro ya está preparado, se pone el boceto a tamaño real y con una especie de carboncillo o bolsita que tiene un polvo de color oscuro se va a estar marcando las orillas de la pintura. O sea, prácticamente se va a estar como calcando el boceto que se hizo hacia lo que es la pared. Después entonces sí viene el maestro que va a definir los colores, va a colocar las primeras capas de pintura, va a definir las imágenes y posteriormente los detalles. A esta técnica del traslado de boceto a lo que es la pared se le llama sinopia y se refiere precisamente a los dibujos preparatorios. Bueno, ¿cómo está representado el fresco? ¿Cómo es la composición de los personajes en el fresco de Miguel Lange, una bóveda? Para empezar, vamos a ver los elementos que conforman esta composición. Primero vamos a ver lo que son las pechinas que van a ser las esquinas que van a dar a la entrada y al altar. En esta imagen no se van a notar mucho, pero si ustedes ven son estos triángulos que están en las esquinas. Y aquí lo vemos en color azulito. Después vamos a ver las escenas principales que van a estar en la parte de en medio. Van a ser nueve escenas que como les dije van a ser escenas de lo que es el Génesis. Luego vamos a tener a los profetas y a las sibilas. Los profetas van a estar representados en estos espacios, pero van a estar intercaladas con las sibilas. Si ustedes ven aquí, aquí tenemos un profeta, tenemos una mujer, la que vamos a llamar Sibila, ahorita les explico qué es una sibila. Tenemos otro profeta, una sibila, y lo mismo va a pasar del otro lado. Primero una sibila, luego otro profeta, y así nos vamos. Los profetas, como nosotros sabemos y hemos escuchado alguna vez del Antiguo Testamento, son aquellos que van a hablar de lo que va a suceder al futuro. Y van a predecir, por ejemplo, la venida de Cristo, la vida de la Virgen, y la muerte y resurrección de Jesucristo. Las sibilas van a ser mujeres que se van a dedicar al arte de la adivinación. Son las pitonizas. Van a ser aquellas que pueden predecir el futuro. Y cada una de ellas viene de una región especial y de ahí vienen sus nombres. Estas mujeres provienen de lo que es la cultura griega y entonces aquí vemos cómo Miguel Ángel va a responder a un sincretismo del cristianismo con las culturas clásicas. Y por último, en lo que son las putas que nosotros tenemos aquí, que son estos triángulos que ustedes ven, y en los lunetos también que habíamos visto que están a los costados de los muros, van a estar personajes que son los ancestros de Cristo. Todos aquellos reyes y personajes importantes del pueblo judío que van a preceder a Cristo y que van a tener un vínculo familiar con él. Por eso es que Cristo se ha considerado rey de reyes porque dentro de su línea familiar habían personajes importantes de la cultura judía. Bueno, aquí tenemos un pequeño plano donde vamos a poder ver cómo van a estar distribuidos estos personajes. Ahorita solo vamos a mencionar algunos porque más adelante vamos a ver lo que son las pinturas y su acomodo. Vamos a ver escenas de David y Goliath, de Judit, del castigo de Amás, la serpiente de bronce. En la parte de en medio vamos a ver escenas de Noé como el diluvio universal y escenas de Adán y Eva como el pecado y la exclusión del paraíso, la creación de Adán, la creación de Eva y la creación de los astros. En esta parte de aquí ustedes pueden ver las diferentes fases de creación donde Dios aparece, por ejemplo, separando las luces de las tinieblas, separando la tierra del mar, la creación del sol y de la luna y tal vez la representación más conocida que es la creación del hombre. Y bueno, también podemos distinguir algunos nombres de los profetas como Isaías, como Daniel y de algunas civilas que como les decía reciban el nombre del lugar en donde ellas habitaban que es la civila délfica que es de Delfos en Grecia, la civila cúmana y por ejemplo la civila líbica. Y esta es la composición de lo que es la bóveda ya con los detalles. Estos de aquí, que son las enjutas, aquí vamos a ver lo que son los antepasados de Cristo. Y en lo que es la pared que ocupaba el altar, vamos a ver que Miguel Ángel va a realizar una pintura llamada El Juicio Final, El Juicio Universal. También va a ser un fresco, pero no lo va a pintar inmediatamente después de concluir lo que es la cistina, sino que van a pasar ciertas décadas en donde él va a regresar casi 30 años después cuando va a ser invitado de nuevo para pintar este espacio. Entre 1536 y 1541 es que Miguel Ángel va a regresar. Cuando termina de pintar la bóveda, tanto el Papa como los invitados a la inauguración quedaron maravillados con las pinturas de Miguel Ángel. Se dijo que era algo que nunca se había visto en el arte hasta esa época y hasta el día de hoy el símbolo del Renacimiento en cuanto a pintura sigue siendo la bóveda de la Capilla Sixtina. Y bueno, ya regresando al tema del Juicio Universal o el Juicio Final, vamos a tener que este fresco que realiza Miguel Ángel es completamente diferente a lo que vemos en la bóveda. No solamente los colores sino también la composición y lo que Miguel Ángel quiere representar. La figura central va a ser Cristo. Lo vamos a encontrar desnudo. Solamente está tapado con un manto. Cristo va a estar haciendo el papel de juez. Va a tener la mano levantada como si quisiera dar una sentencia. Y a un lado va a estar en María. Ella va a estar observando las escenas lamentables que están pasando en la parte de abajo. ¿Quiénes se van a proyectar sobre este cielo azulado que va a pintar Miguel Ángel? Van a ser, por ejemplo, los condenados. Vamos de este lado. Van a ser los salvados. Pero también van a estar doctores de la iglesia. Van a estar santos. Van a estar ángeles en toda la parte que rodea a Jesucristo. En la parte de arriba vamos a ver ángeles pasionarios. ¿Quiénes son estos ángeles? Van a ser ángeles que van a portar algún símbolo de la pasión de Cristo. En este caso, estos ángeles que se ven aquí están portando la corona de espinas y de este lado lo tapa un poquito la decoración de la diapositiva están mostrando o están llevando la columna donde fue flagelado Cristo. Esto es muy importante porque en estas representaciones de ángeles los ángeles no van a tener alas. Se sabe que son ángeles por los símbolos que están llevando y porque siempre que nosotros analizamos una pintura religiosa en la parte superior siempre va a estar representada la parte celestial. Entonces aquí sabemos que son seres celestiales por lo tanto son ángeles. Aquí ellos también están llevando la cruz. Sin embargo esta perdón esta pintura va a causar mucho revuelo incluso quiso ser pues destruida porque resultaba ofensivo por los desnudos que estaba representando incluso el mismísimo Jesucristo. Entonces en el concilio de Trento en la congregación que se hace en 1564 se ordena que se cubran las partes indecentes o obscenas de la pintura. Este trabajo se le va a encomendar a Daniel Riccarelli llamado desde ese entonces el braguetone. Él se va a encargar de tapar aquellas figuras que mostraban sus partes íntimas y que resultaba ofensivo pues para los ojos de esa época. Recordemos que estábamos hablando del quinto ochento italiano siglo XVI. Ahorita no nos espanta y decimos no tiene nada de malo sin embargo pues en ese tiempo sí podría llegar a considerarse una muestra obscena. Bueno, antes de pasarme a lo que son las representaciones de la Sixtina en el mundo quisiera recomendarles que visiten un sitio en donde ustedes pueden hacer una visita virtual a lo que es la Capilla Sixtina. Voy a pasarme hacia ese recorrido virtual para que ustedes lo vean. Bueno, pues ya estamos en el sitio que ofrece la visita virtual a lo que es la Capilla Sixtina. Yo les invito que entren en Google por ejemplo y escriban ahí visita virtual a la Capilla Sixtina y les va a aparecer una página de los museos vaticanos donde ustedes pueden ingresar a esta visita que vamos a utilizar el día de hoy. Pues estamos justamente en lo que es la entrada de la Capilla Sixtina como ustedes pueden ver es un espacio bastante pequeño normalmente los que han visitado el Vaticano y han tenido la oportunidad de entrar saben que es una visita con mucha gente alrededor tuyo y además que es bastante rápida o sea tienes un flujo de personas y tienes a los vigilantes que te están pidiendo continuamente de que avances en ocasiones a lo mejor no se disfruta de la manera que uno quisiera ya que pagaste un viaje para ir hasta allá pero al final de cuentas son reglas que hay que cumplir por la influencia de personas que visitan este sitio entonces realizar una visita virtual pues es muy buena opción y además pues en estos tiempos de contingencia que tenemos que hacer uso de estas herramientas digitales pues a mí me parece muy buena opción para ir conociendo como les decía en las partes del módulo laterales vamos a ver historias sobre la vida de Moisés historias sobre la vida de Cristo del lado derecho y del lado izquierdo de la vida de Moisés aquí al final vamos a ver el fusión final y la bóveda de Miguel Ángel voy a avanzar un poquito porque quiero que vean esta reja de aquí quiero que observen el cortinaje del que hablábamos que está hecha también al fresco aquí un poquito más porque quiero que primero veamos los frescos que fueron pintados anteriores a Miguel Ángel aquí vemos a lo que son los frescos con las pinturas de los pontífices y en estas primeras escenas de la vida de Moisés vamos a ver primero el hallazgo de Moisés acuérdense que a Moisés lo van a encontrar en una cesta y de ahí lo van a llevar a vivir al palacio después vamos a ver más escenas sobre la vida de Moisés lo voy a tratar de mover un poquito para que ustedes observen las escenas yo creo que ahí ya se ve mejor si ustedes observan la escena que está aquí sería el paso de Moisés por el mar rojo acuérdense que ahí a Moisés lo están persiguiendo los soldados del faraón y él con su bastón abre el mar rojo para que pase el pueblo judío y precisamente detrás del último judío que va pasando se va cerrando el mar rojo provocando que los soldados del faraón mueran en esa persecución también vamos a ver las tablas de los diez mandamientos aquí vemos las tablas de los diez mandamientos déjenme me acerco tantito para que lo vean ahí se ve que viene Moisés con lo que son las tablas y voy a salir para que veamos las últimas escenas que tenemos aquí donde habla sobre la muerte de Moisés ya muy anciano y de este lado está lo que es la disputa por el cuerpo de Moisés fíjense como también se integra todas las caras de la capilla sextina en esta pared que da precisamente a lo que es la entrada vamos a encontrar cómo es que la vida de Moisés y la vida de Jesús se unen en forma cronológica si ustedes se fijaron empezamos desde el altar y las primeras escenas desde que lo encuentran que es adoptado y es llevado al palacio hasta su muerte y aquí se va a encontrar con la muerte de Jesucristo y si nosotros vamos regresando vamos a ir haciendo un regreso cronológico también de la vida de Cristo porque aquí vemos la última escena vemos la entrega de las llaves de la ciudad el sermón en la montaña o en el monte olivo voy a regresar para que vayamos viendo estas escenas que son maravillosas aquí vamos a ver una pintura sobre la vocación de los apóstoles y de este lado como decíamos si quisiéramos iniciar de manera cronológica esta sería la primera que habíamos de ver donde está el bautizo de Jesucristo por Juan el bautista y el padre siendo testigo de la escena en esta escena vemos las tentaciones de Cristo y bueno aquí quisiera mostrar el juicio final para no alejarnos vemos el altar voy a mover tantito para desde este punto hacer la vista hacia el juicio final acercarnos un poquito donde vemos a Jesucristo como habíamos dicho aquí vamos a ver a los ángeles pasionarios de los que hablábamos aquí están con la columna aquí están con la columna de espinas y con la cruz está Jesucristo rodeado por los profetas rodeados por santos y doctores de la iglesia y la parte más interesante yo creo de esta composición es como va haciendo Miguel Ángel diferentes niveles entre su composición como les decía la parte celestial que están representados por los ángeles pasionarios luego tenemos también a Cristo en la parte celestial junto con todos aquellos que fueron justos entonces van a ser llevados junto a él y van a estar a su derecha y a su izquierda luego tenemos acá precisamente a los que van a ser primero los que van a ser salvados y a los que van a ser condenados vean como hay una desesperación de todos estos personajes por tratar de salvar aquellas almas y estos ángeles de acá con sus trompetas lo que van a estar haciendo es despertando a los muertos acuérdense que bueno esta narración se está basando en lo que es el apocalipsis de San Juan y la divina comedia de Dante de Jerry acuérdense que los muertos van a estar dormidos esperando la resurrección de Cristo y bueno estos ángeles con sus trompetas lo que van a hacer es tratar de despertar a esos muertos para que lleguen a su juicio y ahí se decida si van a ser salvados o van a ser condenados y en esta parte de acá se va a ver otra vez el sincretismo entre la cultura griega y el cristianismo porque aquí vamos a ver una barca que era utilizada para llevar a los que transitaban a la muerte hacia van a ser llevados ante el dios Minos quien va a decidir el destino de sus almas entonces aquí vemos que nos están subiendo a esta barca de Caronte y esa barca va a ser quien va a transportar a estas a estas almas que acaban de morir es interesante de esta parte es observar a estos dos santos aquí está San Lorenzo y San Bartolomé San Lorenzo Diácono si ustedes alguna vez han escuchado de él él va a morir por martirio quemado en una parrilla y si ustedes lo ven va a tener agarrada una parrilla y San Bartolomé va a morir desollado y aquí vemos la piel que le fue arrancada y precisamente en esa piel que está desollada se ha dicho según algunos investigadores y biógrafos de Miguel Ángel que es un autorretrato de él que va a plasmar en la piel de Bartolomé es muy contrastante a lo que tenemos alrededor en cuanto a pintura de alrededor pero también va a dejar un mensaje muy claro aquí parece que fue lo que fue muy criticado en la época porque pareciera que Miguel Ángel no quería mostrar el lado compasivo de Dios ni que la salvación iba a ser a través de la iglesia que al final de cuentas es el mensaje que querían mostrar pues los sumos pontificios de la época ahora para mostrar la bóveda me voy a ir al principio de lo que es la entrada porque la lectura de la bóveda lo ideal sería hacerlo desde la entrada de la capilla de Sixtina hacia lo que es el altar entonces voy a hacer un átomo creo que sí sería que verían un poquito de cabeza estas dos escenas de aquí pero vale la pena verlas acuérdense que en las pechinas vamos a tener esta escena esta escena de Judit y esta otra que de David y Goliat si ustedes recuerdan ese pasaje bíblico tenemos que David va a vencer al gigante Goliat y aquí ya lo vemos vencido vean el tamaño del gigante vean a David que después de derrocarlo lo va a estar le va a estar cortando la cabeza aquí vemos la escena donde está levantando su espada contra el gigante también vamos a ver al profeta Zacarías de este lado un poquito de cabeza por la composición no se preocupen y aquí vamos a poder ver los contrastes entre las entre las sibilas y los profetas aquí tenemos al profeta Joel y a la sibilia delfica y así se van a ir intercalando en la que sigue junto a Joel va a estar la sibilia de Meritea y del otro lado va a estar Isaías y así se van a ir intercalando un profeta y una sibilia que desempeñaban prácticamente la misma función nada más que uno fue en la cultura judía en el caso de los profetas y otros en las culturas clásicas que son las sibilas en la parte central como ustedes pueden ver tenemos a estos personajes un poco andróginos que van a estar desnudos que son jóvenes a eso se les van a llamar ignutis es el nombre que les va a dar Miguel Ángel y van a estar acompañando las diferentes escenas que va a estar representando Miguel Ángel del Génesis son 20 de ellos y van a tener también estos medallones estos medallones que van a tener como un color cobrizo que también están realizados al fresco van a representar escenas del Antiguo Testamento y del libro perdón de los Macabeos la primera escena que va a estar representada es Noé borracho y avergonzado Noé va a tener un viñedo y él va a cultivar uvas y se dice que en una ocasión pues se pasa de copas y termina borracho y desnudo entra uno de sus hijos entra y cuando lo ve desnudo en lugar de tapar a su padre lo que hace es ir a buscar a sus otros dos hermanos para mostrarle a su padre desnudo para los judíos era una gran ofensa estar desnudo en frente de alguien entonces cuando los otros dos hermanos entran se dan cuenta que su padre pues está en una posición muy penosa y ellos entran de espaldas para no ver a su padre pues en esa situación por lo tanto los dos hermanos que no quisieron humillar a su padre son perdonados y el primero que entra y que va y prácticamente pues lo humilla ese va a ser castigado aquí tenemos la escena del diluvio universal esta escena es bien interesante porque es la primera que va a realizar Miguel Ángel en la bóveda un dato bien interesante es que él en muchas ocasiones no se sentía satisfecho con la escena y entonces la realizaba no le gustaba y rompía lo que era el lucido y volvía a construir el lucido y volvía a pintar y así hasta que estuvo satisfecho con el trabajo que había hecho si ustedes se fijan en esta escena del diluvio hay un un número grande de personajes muy fuerte y en la siguiente vamos a ver una disminución de personajes y esto es porque él se da cuenta que en tan poquito espacio metió demasiado demasiados personajes que a lo mejor no eran tan necesarios y entonces él mismo va evolucionando tanto en la composición de la pintura como en su técnica se dice que Miguel Ángel se tardó mucho en lo que fueron las primeras escenas que pintó porque iba entendiéndose también como artista aquí vemos el sacrificio de Noé posterior a lo que es la salvación en la barca y después vamos a ir con las escenas prácticamente de la creación para ello voy a avanzar un poquito más hacia el centro para poderlas ver bien primero vamos a tener lo que es la expulsión de Adán y Eva del paraíso ahí vemos como es ellos van a estar tomando el fruto prohibido y una serpiente va a ser quien efectúa esa tentación pero si ustedes se fijan termina con el símbolo de una mujer posteriormente ellos van a sentir su desudez se van a sentir avergonzados y Dios los va a expulsar del paraíso y aquí los vemos saliendo ya del Edén y aquí vemos lo que es la creación de Eva si ustedes se fijan Adán está dormido porque de ahí extrajeron sus costillas para crear a su compañera y a lo mejor la escena más representada de todo lo que son los bruscos de Miguel Ángel en la sextina va a ser esta escena del dedo de Dios porque aquí Dios va a crear Adán y con la unión de sus dedos va a darle vida y posteriormente en las escenas donde Dios va a separar lo que es el mar de la tierra va a crear los astros y va a separar la luz de las tinieblas en esta parte de acá este es Jonás si ustedes recuerdan la historia de Jonás él va a ser devorado por una ballena y de ahí va a ser salvado por Dios aquí Jonás va a estar representado pero si ustedes se fijan el pez que debería ser una ballena en realidad es un gran pez grande aquí tenemos sus ojos aquí tenemos la boca las aleitas se alcanzan a apreciar porque bueno nosotros al día de hoy sabemos que es una ballena la hemos visto documentales algunos los han visto incluso en vivo cuando van algún tour por ahí de naturaleza por ejemplo en los cabos en algunos espacios se pueden visualizar ballenas conoce muy bien que es una ballena pero si nosotros vamos al siglo XVI donde viene de un relato de un pez muy grande que devora a Jonás pues ellos se van a imaginar los peces que a lo mejor llegaban a su mesa pero lo único que hace Miguel Ángel es representarlo de un tamaño bastante grande y no como una ballena nos imaginaríamos nosotros o quisiéramos verlo en la pintura de Miguel Ángel y eso nos habla de la temporalidad del artista esto que quiere decir que que pues realmente el artista trabaja con los recursos que tiene en el momento en el que él está viviendo otra de las características de los personajes que está Miguel Ángel representando y me quedo aquí en mi jornada es el escorzo que es estas posiciones un poco torcidas un poco forzadas que lo que hacen es darle movimiento a la pintura digamos que entonces la pintura ya no es estática con estos esforzos con estas posiciones que denotan por ejemplo la contracción de la musculatura en el movimiento va a dar precisamente dinamismo a la pintura tú vas a poder intuir el movimiento que están haciendo los personajes en cada una de las representaciones que hizo Miguel Ángel me voy a regresar a la presentación para continuar por ahí en los comentarios les voy a dejar los links a estas visitas virtuales que me parecen muy buena opción para que ustedes puedan contemplar estos espacios y pues disfrutar de la magnificencia que tienen bueno pues continuando con la temática ahora vamos a hablar sobre otras sextinas que hay en el mundo bueno se han hecho dos réplicas de la capilla de Sixtina en el mundo especialmente se han quedado las dos en Inglaterra una todavía existe que es la que tenemos aquí en la imagen que se encuentra en la iglesia de los mártires ingleses en Sosac Reino Unido va a ser pintado por Gary Bevans entre 1987 y 1993 Gary Bevans va a ser un diácono local que se va a encargar de pintar esta réplica de la capilla Sixtina y creo que es muy bonita se me hace una muy buena réplica e incluso esta réplica va a tener los lunetos donde van a estar los antepasados de Cristo e incluso las pinturas sobre los papas prácticamente nada más le faltaron las escenas de la vida de Moisés y de Jesucristo otra de las réplicas que se han hecho en el mundo estuvo en un restaurante italiano en Manchester pero por desgracia desapareció en 2012 cuando este restaurante deja de funcionar entra otro negocio en este espacio y destruyen esa réplica no era una réplica completa como la que vemos aquí era una réplica que nada más tenía la escena central del dedo de Dios donde vemos cuando Dios le da la vida a Adán aunque no es una pintura que está siendo una réplica de la Sixtina han habido manifestaciones artísticas que se han equiparado con la capilla Sixtina y dos de ellas van a ser precisamente de la era de la prehistoria en la de la era paralítica un ejemplo de ellos es las cuevas de Altamira que se encuentran en España donde se pueden ver un conjunto de 76 pinturas que también van a estar hechas en fresco también y van a representar a bisontes ciervos y otros animales cualquier curso de historia del arte que ustedes vayan a tomar lo primero que van a hablar es de la pintura rupestre de Altamira y aquí hay un pequeño videito donde ustedes pueden observar estas pinturas y además de ello los quiero llevar a otra donde vamos a hablar también de otra Sixtina del Paleolítico que son las cuevas de Lascaux en Francia esa tiene una visita virtual se las voy a mostrar en un segundo bueno pues vamos a ver esta visita virtual de las cuevas de Lascaux en Francia aquí vamos a ver estas escenas que están representadas también con bisontes y ciervos y es lo bello de estas visitas virtuales que están disponibles porque nos permiten observar a detalle estas pinturas vean los colores los ocres los amallillos las representaciones de la diferente fauna que habían en la época y que al final de cuentas nos dan la oportunidad de conocerlas porque incluso varios de estos lugares ya están cerrados pues por la antigüedad que tienen y por el fin de conservar estas pinturas se han cerrado en el público y lo que hacen es tener un museo en donde a través de reproducciones los visitantes pueden conocer estas pinturas y que mejor que hacerlo por medio de un medio digital que nos permita este acercamiento pero también vemos el desgaste del tiempo obviamente y vean todo lo que nos tenemos que desplazar para poder observarlas vamos a regresar a la presentación bueno después de ver esta maravillosa representación de arte paleolítico y cómo se equipara la cistina por el nivel de pinturas al fresco que tienen y por el tamaño de estas cuevas pues está equiparando de alguna manera y se la ha llamado pues la cistina del paleolítico ahora vamos a hablar de las cistinas en México la primera el primer ejemplo que yo quise mostrarles de un de la capilla cistina en México va a ser lo que se ha considerado la capilla cistina de América es la capilla de Santiago Apóstol que se encuentra en Pataro Michoacán esa es la que vamos a ver en la plática del día de hoy y vamos a dejar estas tres para la siguiente charla el siguiente va a ser el santuario de Jesús de Nazareno en Atotonilco en Guanajuato la tenemos aquí la réplica itinerante de la cistina les platico un poquito cuando iniciamos y por último la réplica que existe de la bóveda de la capilla cistina en lo que es la parroquia del perpetuo socorro en la colonia Montezuma de la ciudad de México entonces vamos a ver la primera es la iglesia de Santiago Apóstol en Tupátaro Michoacán Tupátaro Michoacán se encuentra en la región lacustre de Páscuaro a 42 kilómetros aproximadamente de Morelia en el municipio de Wiramba Tupátaro quiere decir lugar del junco o tule este nombre va a darle mucha identidad al pueblo ya que esa zona de Páscuaro se va a distinguir por la producción de madera incluso en los pueblos cercanos a Tupátaro se da la elaboración de muebles de madera y artesanías en madera pero no solamente lo van a utilizar para la parte artesanal sino también para la construcción de los diferentes edificios públicos y en lo que son las casas si ustedes se fijan Tupátaro es un pueblo bastante pequeño que se dedica principalmente a la extracción de madera de la zona boscosa que está alrededor y a la parte agrícola todos prácticamente el caserío de la población se va a dar alrededor de esta capilla de Santiago Apóstol acá la vamos a ver otra vez en este pequeño video que está también en internet disponible que a través de un dron hacen la toma de esta pequeña comunidad voy a dejar que dé la vuelta para regresar a la vista de la iglesia aquí vemos precisamente lo que es la capilla de Santiago Apóstol si ustedes se fijan de nuevo estas construcciones que están utilizando madera aquí vemos esta esta capilla que tiene un techo a dos aguas más adelante vamos a detallar su arquitectura pero quiero que ustedes observen un poco de la vista del dron fíjese aquí vamos a mostrar la barda atrial es un atrio bastante grande fíjese y a ver si se abre la toma para ver la casa cural que debe estar de este la vamos a continuar ok el templo de Santiago Apóstol tuvo antes de esta versión que vemos nosotros aquí que ya es del siglo 18 tuvo una primera versión en el siglo 16 como lo sabemos porque precisamente la entrada la sacristía que está dentro de lo que es el templo va a tener una portada de estilo plateresco que va a denotar que hubo una previa construcción del siglo 16 luego tenemos en una inscripción que está en las vigas de madera del coro va a estar indicado que este templo que actualmente está de pie va a datar de 1725 y que su construcción va a ser impulsada por don diego fernández y villegas quien va a ser un clérigo criollo que va a nacer en Pátzcuaro y que va a ser enviado a la zona de Tupátaro donde él va a promover la reconstrucción de esa primera capilla del siglo 16 a este templo ya del siglo 18 es bien interesante porque esta capilla va a tener una gran devoción al señor del pino este cristo fue encontrado por uno de los habitantes de Tupátaro cuando estaba extrayendo la madera precisamente de un tronco y cuando llega precisamente al corazón del tronco se encuentra la imagen tallada de Jesucristo y entonces derivado de este suceso milagroso es que se coloca dentro de lo que es el templo esa imagen de Jesucristo y bueno va a ser la imagen del señor del pino en cuanto a su arquitectura va a tener una arquitectura bastante simple tiene un atrio bastante grande como lo vimos en las escenas del dron de 45 metros por 55 con una barga atrial hecha de adobe cuenta con una cruz atrial que no es del siglo XVI ni es antigua es mucho más contemporánea va a estar labrado en cantera y el atrio va a tener una gran variedad de árboles de la zona pero algo bien interesante que hay en el atrio es que todavía se encuentran restos de tumbas que van a indicar que en el atrio de la iglesia como en muchos otros espacios fue utilizado como panteón el templo va a ser de planta rectangular muy sencilla recuerdan la sencillez de la arquitectura de la capilla circina pues también en tu pataro va a ser una planta bastante sencilla con muros muy gruesos de adobe que van a tener un recubrimiento en barro y va a tener unas medidas aproximadas de 7.50 metros por 21 metros va a tener una torre campanario con techo a cuatro aguas entonces lo vamos aquí y el techo de la capilla va a ser de dos aguas cuando hablamos de dos aguas es porque va a tener dos pendientes va a estar así en la forma de casita de dibujito que nosotros hacemos en la primaria que le ponemos un triangulito y aquí en la torre a cuatro aguas porque si se fijan son cuatro triángulos que van a estar unidos en la parte de enfrente vamos a tener decoraciones en cantera y aquí el símbolo del sol y la luna acuérdense que el sol y la luna van a representar a Cristo y a María tenemos una ventana coral también con acabado en cantera Michoacán como les dije tiene una amplia relación con lo que es la producción maderera entonces en la provincia de Michoacán los procesos constructivos que tuvieron los templos va a resaltar la habilidad de los artesanos para trabajar la madera en sus diversas especialidades por ejemplo se van a usar cubiertas y plafones de madera tallada en muchos templos y que en muchas ocasiones se van a decorar con artesonados muchos de estos artesonados se fueron perdiendo a través del tiempo sin embargo todavía quedan ejemplos en Michoacán que se pueden visitar el artesanado va a ser un estilo decorativo que se va a utilizar principalmente en el arte mudéjar o arte árabe pero que va a ser adoptado por el arte español y en las diferentes manifestaciones artísticas que llegan a nuestro país va a venir también el artesonado viene de la palabra artesa es este elemento de aquí que es como una caja tiene ese nombre porque al final de cuentas el artesonado va a tener esa forma de arte esa pero invertida como que volteado al recipiente también se le puede conocer como alfarde aunque hay varias discusiones en términos de historia del arte se le va a llamar así sin embargo cuando tienen este tipo de estructura los techos en muchas referencias bibliográficas lo van a estar indicando como un alfarde porque precisamente van a tener esa estructura donde se van a utilizar alfardas estas alfardas van a ser estas vigas que van a estar atravesadas y que van a ayudar al sostenimiento del techo ustedes se fijan aquí en la foto van a ver estas alfardas de ahí viene la palabra alfarde pero es más conocido como artesonado ejemplos del artesonado para los que no conocen este término en lo que es la oficina del patronato del hospital del hospital de jesús en la ciudad de méxico si ustedes caminan sobre república de celador esquina con pina suárez van a encontrar el hospital de jesús todavía de pie inaugurado por unán cortés y en la sala del patronato en el techo van a encontrar este artesonado artesonado perdón de madera donde ustedes van a ver la artesa invertida la que decíamos y que va a tener en este caso en lugar de que sea forma trapezoidal lo va a tener en una forma poligonal y va a tener decoraciones en su interior y este es otro ejemplo en lo que es la catedral de Tlaxcala tenemos también el artesonado que va a estar representado tanto en lo que es el techo del coro bueno en el piso del coro más bien porque ese es el coro alto y pero si ustedes se fijan también van a estar haciendo el uso de la alfarda junto con estos casetones a cada uno de estos elementos que ustedes ven en el artesonado se le denomina casetones pues van a ver ustedes los casetones acá y las alfardas que van a estar sosteniendo la estructura del techo en el caso de la capilla de Santiago Apóstol va a tener un artesonado fíjense como en este caso si va a ser una gran artesa este elemento que vimos pero de manera invertida fíjense aquí están las paredes de la artesta este sería el fondo y la otra pared aquí el altar principal va a ser construido en 1772 o sea este artesonado va a datar del siglo XVIII va a estar decorado con 51 recuadros de vivos colores de tipo ilusionista esto que quiere decir el arte o las manifestaciones artísticas que son de tipo ilusionista nos quieren decir que nos van a llevar a imaginarios o a situaciones no reales uno al ver estas pinturas vas a entrar en este ambiente en donde te vas a imaginar dentro de esas pinturas y estas imágenes van a ser como sueños como situaciones no reales y esto es lo que está representando este artesonado aquí se van a mostrar por ejemplo ángeles pasionarios se acuerdan que los vimos en la en la pintura de Miguel Ángel del juicio final los ángeles pasionarios son aquellos que van a llevar símbolos de la pasión así que también imágenes de la vida pasión y muerte de Jesucristo y también de lo que son los misterios marianos aquí por ejemplo se alcanza a ver algo de los ángeles más adelante vamos a ver los detalles y acá vemos una figura que va a estar representando la ascensión de Cristo cuando Cristo sube a los cielos vean los colores que tiene este artesonado y esa es una fotografía actual y si estamos hablando de algo que se hace en el siglo XVIII pues todavía tiene muy bien conservados los colores creo que ha tenido varias intervenciones que han ayudado a que mediante la restauración se puedan recuperar estos tonos tan vivos pero bueno es un deleite yo creo que visitar este espacio aquí tenemos otro acercamiento a lo que es el artesonado vemos a los ángeles pasionarios en el caso de las escenas que hablan de María son las que están dando hacia la entrada del templo vamos a ver escenas en donde se va a ver la Inmaculada Concepción luego vamos a tener la familia de María aquí vemos la visitación luego vemos la Asunción de María después de que queda dormida la vida de María ha estado documentada en diferentes libros que se han considerado apócrifos en donde se relata como ella no muere sino que queda dormida y de repente ella es llevada hacia los cielos es Asunción ya que ella no sube por sus propios medios sino que es llevada por ángeles hacia el cielo o sea es Asunta hacia los cielos y esta escena de aquí es la coronación de la Virgen María y vemos a Cristo y a Dios Padre que van a estar coronando a la Virgen María es igual son las escenas centrales y también a partir de como la mitad del artesonado vamos a tener en las figuras centrales escenas de la vida de Cristo iniciando con la Anunciación y va a pasar por la Adoración de los Reyes la Adoración de los Pastores cuando nace la Última Cena la Resurrección y la Ascensión a los Cielos es Ascensión porque Cristo si sube por sus propios medios y por su propio poder aquí vemos representada la Anunciación vemos al Ángel que va a estar anunciando a María que va a dar vida al Salvador y aquí vemos a Jesucristo en la Última Cena rodeado por sus apóstoles bueno en todo lo que es el Arcesonado se van a mostrar 33 ángeles con atuendo romano vamos a ver las botas vamos a ver esta vestimenta de color rojo van a tener grandes alas y algo bien interesante que hay que resaltar es esta corona de flores que tienen con un tocado de plumas multicolores esto nos va a hablar del sincretismo entre las culturas prehispánicas en este caso la cultura purepecha que se da en Michoacán y el cristianismo propio que llega a evangelizar a estos pueblos porque esta diadema o decoración nos va a recordar al famoso copil que se utilizaba en las vestimentas náhuatl donde se decoraba con plumas entonces esta representación tiene esa parte del sincretismo si ustedes quisieran conocer un poquito mejor esta representación les recomiendo un libro que se llama Los Ángeles en el Arte que es editado por la Facultad de Arquitectura de la UAP no todo el libro habla sobre tu patarón pero tiene un capítulo dedicado a la historia de la capilla de Santiago Apóstol y a lo que es el artesonado y su descripción iconográfica detallada todas las escenas que tiene y los ángeles pasionarios que se están representando también voy a invitarlos a que hagamos un recorrido virtual de esta capilla bueno ahora estamos utilizando la aplicación de Street View de Google Maps donde gracias a estas personas que han hecho colaboraciones con sus fotos en 360 grados podemos tener un recorrido virtual bastante sencillo de estos espacios entonces vamos a ver primero lo que es el atrio vamos a ver la barra atrial la cruz de cantera de la que hablábamos me voy a girar tantito para que ustedes alcancen a ver las lápidas que van a denotar el uso que tuvo el atrio como pantión me voy a acercar un poquito a lo que es la fachada aquí vemos la puerta inclusive se ve bastante antigua la decoración en cantera los terminados en cantera la ventana coral al final de cuentas se ve así porque tiene una decoración de seguro fue tomada la foto en alguna fiesta probablemente la de Santiago Apóstol ¿verdad? y entonces eso no nos permite pues ver como los detalles de la torre pero en otras fotografías que vimos en la en la presentación ustedes lo pudieron ver entonces vamos a ingresar para que vean que es una construcción bastante sencilla fíjense prácticamente los muros están vacíos tienen muy pocas obras artísticas excepción de las dos que están muy cercanas al altar principal lo que es el piso también está hecho de madera voy a girar para que veamos el coro el coro alto fíjense que el artesonado llega a cubrir también la parte del coro o sea que si subimos hacia el coro por esta escalera helicoidal podríamos nosotros observar las pinturas del artesonado muy de cerca ¿ok? tenemos aquí el altar principal me voy a acercar tantito para que lo veamos aquí está el altar con un retablo al parecer también del siglo XVIII esta es la entrada a la sacristía fíjense en la entrada denota el estilo plateresco un estilo bastante sencillo que nos habla de una construcción previa del siglo XVI en la parte central tenemos al señor del pino cual hablábamos en la leyenda algunas escenas de la pasión de Cristo y junto al señor del pino voy a tratar de acercar tantito para que ustedes vean están acompañando al señor del pino María y Juan quienes lo van a acompañar al pie de la cruz y vemos acá escenas de la pasión de Cristo aquí tenemos la flagelación y aquí le están colocando la corona de espinas y de este lado vemos que va Jesús con la cruz a cuestas y en la parte de aquí tenemos una escena de la vida de Jesús una muy interesante en donde él está nació está con su madre y José su padre y es la adoración de los reyes aquí están los reyes los famosos reyes magos y en la parte de arriba tenemos a Santiago Apóstol o Santiago Matamoros como también se le ha conocido es un hermoso retablo recubierto en hoja de oro aquí también tenemos una escultura de Santiago Apóstol ahora vamos a ver el arte sonado para verlo creo que vale la pena que se lea y según la descripción iconográfica que se hace en el libro que les mencioné que sea en la entrada porque en la entrada se empieza a narrar la vida de Cristo desde el antecedente de la vida de su madre María entonces aquí voy a girar un poquito la imagen un segundo a ver si la puedo girar ahí está nos ayuda me quiero hacer un poquito más para que veamos hay que control acostumbrarnos esta herramienta aquí aquí la familia de María perdón esta es la visitación de María a su prima Isabel luego tenemos también lo que es la asunción de María y la coronación de María y aquí podemos ver a los ángeles pasionarios que están acompañando las escenas de María vean como inclusive el mismo diseño de la construcción divide aquí terminan las escenas de la vida de María y empiezan las de Cristo que están de este lado aquí vemos la ascensión aquí vemos la resurrección cuando él está saliendo de la tumba la última cena igual los ángeles pasionarios que van a estar acompañando las escenas de Jesús y lo podemos ver de esta manera un detalle bien interesante que no se alcanza a ver en la visita virtual es que en la parte del coro está una representación de Santa Cecilia que va a ser patrona de los músicos y que está perfectamente situada para inspirar a aquellos que van a dar esta parte de la liturgia donde se van a establecer los cantos está muy bien ubicada Santa Cecilia en ese espacio pues como pueden ver es una construcción bastante sencilla sin embargo la parte del techo es impresionante si nosotros de manera virtual nos quedamos con la boca abierta por estas pinturas como les dije datan del siglo 18 en vivo y a todo calor debe ser impresionante me voy a regresarla bueno pues no me queda más que agradecerles por acompañarnos en esta primera parte de los recorridos de las capillas cistinas en México y espero que les haya gustado esta primera intervención en donde nosotros hablamos un poquito de las generalidades de la capilla cistina y después nos fuimos al primer espacio que está en Michoacán espero que ustedes tengan la oportunidad de conocerlos en cuanto podamos liberarnos de esta contingencia y que haya despertado en ustedes el interés de conocer estos espacios que por su calidad artística y por la calidad de sus obras se han equiparado con la capilla cistina no se pierdan la siguiente charla donde vamos a hablar de los espacios que son réplica de la capilla cistina en nuestro país pero también del santuario en Atotonilco donde también sus pinturas murales hacen que se le denomine como capilla cistina bueno pues sería todo por mi parte recuerden dejarme comentarios aquí en el facebook o en youtube y todas sus preguntas o dudas que hayan tenido sobre esta charla me la pueden escribir y yo con mucho gusto trataré de resolverlos que tengan muy buenas noches